Estaba el señor Don Gato Ron Ron, ¿la escucharon? Estaba el señor Don Gato Ron Ron, sentado en el... Dina Boluarte causa desconcierto al cantar El Gato Ron Ron, en actividad oficial, y Love You, Niños y Niñas. La jefa de Estado, acompañada por los ministros de Cultura y Trabajo, explicó que la canción la transportaba a su niñez y compartió recuerdos de su época escolar. Me trasladaba a mi época de cuando era niña y mi profesora me enseñaba, por ejemplo, esta canción. Estaba el señor Don Gato Ron Ron, ¿la escucharon? Estaba el señor Don Gato Ron Ron, sentado en el... Sentado sobre el tejado Ron Ron, tejiendo la media, media Ron Ron, Tejiendo la media, media Ron Ron, y el zapatito calado Ron Ron, Y el zapatito calado Ron Ron, Llegó la señora Gata Ron Ron, Con sus ojos de lucero ron, con sus ojos de lucero ron.